Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Mucha atención amigos, vamos con una noticia lamentable y de última hora, hayan a la Barbie Regia en Monterrey luego de que llevó a su bebé a la guardería, así la encontraron sin vida. La modelo Ana Fabiola, conocida como la Barbie Regia, quien realizaba contenido para redes sociales, fue encontrada con graves heridas en su departamento, ubicado en la calle Factores Mutuos 376 en el Paseo de Leones en el sector de Cumbres de Monterrey. De acuerdo con las primeras versiones, los familiares de la mujer comenzaron a buscarla luego de que no acudiera a recoger a su hijo pequeño en la guardería, ubicada en las inmediaciones de su casa, por lo que llamaron a los policías. Uniformados del sector Cumbres en Monterrey llegaron al domicilio de la modelo, pero no recibieron respuesta. Al entrar al inmueble encontraron el cuerpo de la Barbie Regia, con heridas en el cuerpo, específicamente en el cuello, lo que consideran lo que provocó su deceso. Ana Fabiola subía contenido para redes sociales y era fanática del club de fútbol Tigres, en cuyo estadio la joven cobraba por algunas fotos. Hasta el momento los hechos se encuentran en investigación, o sea esta es una noticia en desarrollo, así que suscríbete al canal para tenerte informado al instante.